Me muerto los labios para no llamarte Me queman tus besos, me sigue tu voz Pensando que hay otra que pueda besarte Se llena mi pecho de rabia y rencor Prendido en la fiebre brutal de mi sangre Te siento profundo como una obsesión Te niego y te busco, te odio y te quiero Y siento en el pecho un infierno por vos Te odio y te quiero Porque a ti te debo Mis horas amargas, mis horas de miel Te odio y te quiero Fuiste el milagro, la espina que duele Y el beso de amor Por eso te odio Por eso te quiero Con todas las fuerzas de mi corazón Te odio y te quiero Porque a ti te debo Porque a ti te debo Mis horas amargas, mis horas de miel Te odio y te quiero Fuiste el milagro, la espina que duele Fuiste el milagro, la espina que duele Y el beso de amor Por eso te odio Por eso te quiero Con todas las fuerzas de mi corazón Con todas las fuerzas de mi corazón Gracias.